Sí, mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho tiempo y mucho de todo, muchas cosas lindas y cosas que a lo mejor no son lindas, pero son parte de, y sí, estamos aquí, gracias a Dios al final se consiguió disputar el campeonato de la World Boxing League. Sí, ¿hubo un camino importante detrás para poder llegar a esta pelea determinante, Germán? Sí, te cuento, te cuento. Uno pensaba por ahí que lo bueno era llegar al, cuando sea campeón, qué bueno, voy a ser campeón, me voy a emocionar, qué lindo, qué lindo se debe sentir, cómo se debe sentir, y cuando uno llega, al menos yo, no sentí nada, sentía igual que en todas las peleas, terminar y volver a mi casa, y no se sintió nada diferente. Y me pongo a pensar, y le buscaba, y le buscaba, y lo bueno, y ya pasó, o sea, fue todo el camino, todo el proceso, todo el trabajo, eso fue lo bueno, y yo lo disfruté a pleno, con muchos sacrificios, pero siempre trataba de disfrutarlo porque decía, vamos bien, vamos, cuando me pasaban cosas difíciles o cosas malas, digamos malas, o desanimos así, como que se me caían peleas y así, yo decía, vamos bien, porque vamos en el camino, hacia el triunfo, hacia el campeonato, y yo creo que eso es lo más bonito de todo, Maxi. Contanos un poco sobre esa noche en particular, de la pelea, quiénes te estuvieron acompañando ahí, tanto en el ring como también desde abajo. Al ring me subió mi entrenadora, la señora Lina Sandoval, y su marido, el señor Ricardo Rodríguez. Son dos entrenadores, un matrimonio de entrenadores que está hace muchos años en México, y ellos me entrenan y ellos me subieron. Y ese día, esa noche, fueron muchos amigos, amigos argentinos que estaban aquí, que están aquí en México, viven aquí, y fue el mayor de mis hijos, que nunca van, nunca llevo a mis hijos, ni a mi familia a las peleas, pero fue León, el mayor de mis hijos, y él estaba ahí conmigo, esa noche. Y después, desde afuera, yo calculo que gran parte de Argentina, de Santiago del Estero, casi la mayoría, todos estuvieron conectados viendo de Santiago, mi familia de Argentina, de Santiago, seguro estaban todos, y amigos de Buenos Aires, del sur de Argentina, de todo el país, y yo muy contento, muchos amigos de México también, conectados en línea, porque por la pandemia, había cupos limitados, no iban tantos a la pelea.